Costoso capricho viaje estratégico Arrecian críticas por viajes de la vicepresidente Francia Márquez a África Solo el combustible del avión que transportará a la vicepresidente costará 1.700 millones de pesos Este miércoles arranca el polémico viaje de la vicepresidente Francia Márquez a África en el cual visitará tres países, Etiopía, Kenia y Sudáfrica La gira se prolongará por espacio de ocho días De acuerdo con fuentes gubernamentales, el propósito de la gira es fortalecer las relaciones comerciales, políticas, económicas y culturales entre el suelo cafetero y la Unión Africana La propia vicepresidente confirmó que su visita a ese continente tiene como finalidad fortalecer las relaciones con Colombia y abrir una ventana de nuevas oportunidades Llevaremos a cabo 12 agendas simultáneas con resultados concretos en cada país Representaremos con dignidad los intereses y desafíos que como humanidad nos unen Colombia seguirá construyendo un relacionamiento estratégico para que la cooperación sur-sur sea una realidad Expreso Francia en su cuenta oficial de Twitter Asimismo se planea aumentar la presencia colombiana en el continente africano por medio de la apertura de nuevas embajadas Días atrás, ante la Comisión Segunda del Senado de la República, Márquez explicó más detalles de su viaje y contó que se buscarán resultados concretos en cada país Representaremos con dignidad los intereses y desafíos que como humanidad nos unen Colombia seguirá construyendo un relacionamiento estratégico para que la cooperación sur-sur sea una realidad Indicó El primero en cuestionarlo fue el senador J. Fernández El congresista aseguró que Márquez se gastará más de 3.700 millones de pesos entre logística, comida y combustible Mientras el pueblo colombiano está mirando cómo hacer para pagar tantas cosas y sortear esta crisis económica La señora sigue errochando dinero Por su parte, el representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, se refirió a lo que costará la gasolina que se le suministrará al avión que transportará a la vicepresidente Solo el combustible para el viaje a África nos costará a los colombianos casi 1.700 millones de pesos, sin contar otros gastos, afirmó el congresista Otra crítica que se le ha hecho al viaje que tiene que ver con la numerosa comitiva que acompañará Márquez y que está compuesta por 60 personas Muchas de las cuales no son funcionarios del estado Además, según unos documentos compartidos por el abogado Daniel Briceño, en los viáticos del viaje se destinarían alrededor de 13.000 dólares Es decir, cerca de 59 millones de pesos colombianos Algunas de las personas que acompañarán a Francia en su viaje serán el ministro de Cultura, el viceministro de Turismo, la viceministra de Educación Superior y el director de Relaciones Comerciales del Ministerio de Comercio Funcionarios del gobierno y congresistas cercanos al gobierno han salido en defensa del viaje El canciller Álvaro Leiva indicó que Es un acercamiento sin antecedentes al África Que incluirá a la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo, la Cumbre Africana Suramericana y apertura de nuevas embajadas en el continente africano ¿Cómo no vamos a tener relaciones con África? La visita implica poner la cara y más cuando tenemos una vicepresidente que representa los intereses de la comunidad negra Añadió Álvaro Leiva Entre tanto, la senadora del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal Aseguró que Lo que algunos periodistas están haciendo con la vicepresidente es dos veces racistas No solo cuestionan y fiscalizan todo lo que hace Francia porque la consideran indigna de su cargo También desestiman la importancia del viaje a África porque presumen que Por allá, no hay diplomacia por hacer ni negocios por adelantar Es que ni tratan de disimular